Bueno, recuerdos de la selección, los mejores, o sea, de compañeros y de entrenadores y de viajes. La verdad que me ha tocado también terminar mi carrera en la selección en el año 92, en un preolímpico en Portland, enfrentando al primer Dain Team. Era la primera vez que Estados Unidos mandaba a los jugadores en NBA. Y justo coincidió con mi retiro de la selección. Así que, bueno, retirarme con conocer a mi ídolo de Estados Unidos, de la NBA, a Magic Johnson, personalmente, sacarme una foto con él. Después había una foto con todo el equipo, Jordan, Pippen, Dressler, Paddy Ewing, Barclay, Malone. Bueno, para mí no es porque haya jugado yo el mejor equipo de todos los Dain Team que yo he visto. Sí, sí, no, eso es lo que se dice, es lo que se dice. Pero, digamos, con el tiempo, bueno, pasó que nuestra selección, bueno, había otros equipos de Dain Team y nuestra selección, la verdad que, por la importancia que tenían nuestros jugadores en el mundo, esa diferencia que había en su momento pasó a ser a favor de nuestra, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el crecimiento de nuestra competencia primero y del crecimiento de la selección argentina, de la generación dorada. Miguel, lamentablemente, bueno, no podemos decir lamentable porque la verdad que la pasé genial y la gente del otro lado también, pero nos estamos quedando sin tiempo, digo lamentablemente porque seguiría hablando. Pero no te quiero despedir sin hacerte las últimas preguntas. La primera, ¿cómo fue el momento que dijiste, bueno, hasta acá llegué, al menos a nivel profesional? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué te lo hizo decidir? ¿Y cómo te sentiste? Sí, uno se va preparando, pero uno no está preparado del todo. No es fácil. No todos somos iguales en cuanto a esta cosa que pasa de la preparación post-carrera. Por suerte he tenido, la verdad, que una carrera bastante prolongada para... Me retiró a los 41 años, la verdad que bárbaro, jugando, bueno, en Liga B, pero competitiva, obviamente. Sí, seguro. Y no es fácil, el momento llega y uno de saber que al otro día, bueno, ya no va a estar con un equipo profesional, de que deja la actividad, de que ya no va a entrenar como entrenaba. Y a mí lo que me ha pasado, lo bueno, o al menos se tomó ese camino, bueno, de seguir relacionado con la actividad y seguir jugando de alguna manera. Eso tiene que ver, obviamente, mucho la salud tiene que acompañar y el físico también. Obviamente ya no con la cabeza profesional, sino de otra manera. Bueno, esas cosas que no a todos les pasa, porque a lo mejor a algunos jugadores dejan de jugar y no quieren saber más nada con la actividad, de ninguna manera, ni involucrarse, ni de jugar, ni de acercarse a una cancha, nada, y que está bien también. A mí me ha pasado, no pensando, digo, me tengo que acercar porque voy a empezar a extrañar, me voy a empezar a poner nada, me voy a empezar... No he pensado eso, simplemente que se ha dado, bueno, toda esta parte del Maxivá, que, bueno, un reemplazo de cuestiones ahí y de estar en un grupo, primero en Buenos Aires, ahora en Santiago, relacionado en un grupo. Me parece que son cosas que la vida continúa, se para la carrera profesional de un deportista y la vida continúa en todo sentido y, bueno, si uno puede seguir teniendo un grupo, en este caso, un grupo que no solamente compartimos un juego de básquet a esta altura de nuestras vidas y poder compartir otras cosas sociales también y viajar y pasarla bien y reírnos también, por supuesto que es lo más importante, me parece que está bárbaro, y a mí sí me ha dado por ese lado. Y eso creo que ha sido un reemplazo bueno, bueno, que, bueno, a mí me ha pasado eso, no quiero decir que le pase a todo, muchas veces hay gente que deja y que cuesta y que, bueno, hay que seguir, de alguna manera, viendo de que uno sigue siendo útil en la vida y a lo mejor ya no de esa manera, o sea, para otras cuestiones también, ir generando otras propuestas o, bueno, a mí me ha tocado eso, seguir ligado un poco con, me interesa mucho la formación de los jóvenes, bueno, tirarles unas ayudas o las dudas que puedan tener, bueno, mirá, esto me ha pasado a mí, también a tu edad y poder acercarles conocimientos y eso y, bueno, después ellos solos harán su propia carrera. Y así mi cariño al tuyo enlazado, es solo un fantasma del...